Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, soy Pinsen. Antes de empezar el vídeo os traigo un mensaje de nuestro patrocinador, JuegalaHistoria.com y es que bueno, acabo de sacar un artículo muy 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 interesante, lo podemos encontrar aquí sobre Oratio Nelson y su conexión con Ultimate Almirad Age of Sail. Lo he pronunciado fatal el nombre, pero bueno, es un juego muy 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 parecido a Empire Total War, os recomiendo que lo probéis y algunas de las campañas que podéis jugar pues son del Oratio Nelson. Aquí en este artículo pues viene lo que viene siendo el trasfondo histórico, nos cuenta cosas sobre el videojuego y nada, os recomiendo que le echéis un buen vistazo. Como anécdota personal ya sabéis que estuve en un evento en Tenerife hace muy muy poquito y fue en esa isla precisamente donde el almirante Nelson perdió un brazo y conservan en la isla en un museo el cañón apodado El Tigre que fue el que, bueno, disparó el proyectil que se lo amputó. Pues nada chicos, después de esta anécdota y después de esta recomendación no olvidéis visitar la página web dentro vídeo. Pues nada chicos, estamos aquí con España, todavía tenemos bastante infamia, 80 nada más y nada menos y bueno, la economía pues la estamos intentando recuperar, no va del todo mal y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. De momento durante unos años vamos a tener que estar tranquilitos, no os preocupéis porque en los vídeos edito los momentos en los que no pasa nada, solo quiero traeros las partes más interesantes. A lo mejor es un capítulo en el que avanzamos muchos años, estamos en junio de 1880, ya nos estamos acercando al nuevo siglo y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento, lo dicho, nos estamos centrando en mejorar la economía, quiero aprobar sí o sí multiculturalismo, que lo estamos investigando. Bueno, estamos investigando derechos humanos, derechos humanos nos va a dar acceso a la ley multiculturalismo y cuando tengamos multiculturalismo vamos a poder empezar a anexionar pues varios países, ¿no? Marruecos, Filipinas, pero sobre todo Japón. Japón nos va a dar una población de 40 millones si lo anexionamos, ahora mismo tenemos una población de 35, o sea, vamos a duplicar la población y eso va a ser clave para poder competir con las otras potencias que, que bueno, fijaos, ¿no? Gran Bretaña 200 millones. Uno de los objetivos de esta campaña tiene que ser que la India se independice. Gran Bretaña sin la India no es nada. Bueno, quito la pausa, vamos a Leo. Fijaos, me he descuidado y hace falta un montón de ferrocarriles por aquí, vamos a construirlo. Me he descuidado, me he descuidado y no lo había visto. Una cosa que me comentasteis es subir, bueno, subir la educación, esto deberíamos tenerlo al máximo, me he despistado, eso hay que subirlo. Y otra cosa, esta la que me comentasteis, la de subir el colonialismo. Venga, vamos a darle caña a esas cositas. Claro, a cambio nos va a hacer falta muchísima burocracia. Creo que nos lo podemos permitir, porque no tenemos todos los edificios modernizados a tope. Ahora sí, tenemos un montón de burocracia, pero esto es caro, esto es caro. Ojo que tenemos una jugada diplomática aquí contra Rusia, pero no sé exactamente el por qué. Jugada diplomática en el ring, Rusia y Austria. ¡Buf! Contra Escandinavia y Holanda, no van a poder hacer nada. Rusia está demasiado fuerte, que no es que solo tenga Rusia, es que tiene Bélgica, tiene aquí Toscana. Ojo, y claro, por eso quiere hacerse con Países Bajos. Ojo, creo que Prusia se ha puesto del lado holandés, o sea que va a ser Holanda, Prusia y Escandinavia contra Rusia y Austria. Pua, Rusia y Austria se lo van a comer. Es que yo no tengo nada que ganar metiéndome ahí. Ojo, ¿quién es el tontito este que quiere que apruebe República? Un agitador, que yo creo que se va a ir a tomar por saco. ¡Ah, no puedo exiliarlo! Tenemos una revuelta, pero bueno, las ojocaremos fácilmente, no os preocupéis. Ojo, acabamos de investigar misión civilizadora. Vamos con la prevención de la malaria, para poder colonizar lo que quede de África. No sé si en siete años quedará algo por colonizar, nos estamos arriesgando. La verdad es que preferiría seguir mejorando el ejército, pero bueno. Y estoy mirando aquí, si hubiera alguien que apoyase en multiculturalismo, pero que va. República presidencial... Hay uno que promueve esclavitud por deudas. República, república, reclutamiento en masa, pero nadie promueve en multiculturalismo todavía. Décimo, quinto intento en aprobar tecnocracia. Veremos. Y por cierto, como íbamos diciendo, Prusia totalmente invadida entre Austria, Rusia, puff. Mira, vamos a hacer un estudio de... Uf, Iberia tiene permanentemente... Ostras, menos mil de burocracia. Puff, qué mal rollo. Ay, yo pensaba que teníamos que invadir Egipto para hacer el... Para hacer el... Me cago en la leche, para hacer el canal. Y simplemente conllevarnos bien, que nos llevamos más o menos bien, conllevarnos un poco mejor, nos lo cederían. Vamos a financiarles un poquito. Uf, es que es muy caro financiar. Bueno, vamos a financiar temporalmente. A Egipto. Y podremos construir este canal. Y aparte, tenemos una decisión de estudiar el Panama. Nos va a costar burocracia. Permanentemente menos mil de burocracia. Pero, ojo, podremos construir el canal de Panama. Me parece súper interesante. Venga, vamos. Vamos al lío. Ahora, vamos a tener que construir un montón de... O mejorar, mejor dicho, un montón de administraciones. Vamos al lío. Vamos a darle prioridad a eso. Mira, vamos a hacer una expedición. No sé ni a dónde. Ah, no sé dónde. Pero vamos a mandar un general. Que es arrogante, saqueador y adicto al opio. O sea, que si no vuelve, no pasa nada. Maldito general. Es que es lo que nos toca aguantar. Tenemos un nuevo agitador que promueve el proteccionismo. Ojo, ojo con Panama, ¿eh? Tenemos un evento. Hemos finalizado el estudio geológico. Se ha confirmado que se podría construir un canal. Vale, hay dos cosas. Vamos a llevarnos bien con nueva granada. A ver... Es que el problema es nueva granada. Que antes no llevábamos súper bien. Ahora, ¿qué tenemos? Relaciones neutrales, actitud antagonista. Bueno, relaciones neutrales, pero tenemos 17. O sea, que si hace falta como en... Como con Egipto, 20 de relaciones. Creo que podemos conseguirlo rápido. Y además mejoran en 10 las relaciones. Perfecto. Relaciones cordiales. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacerlo. Aquí hay tierras de Panamá. Podemos, chavales. Podemos. Buah, chaval. Tenemos Panamá. Tenemos Panamá. Y tendremos que tener... Y aquí hay tierras en el Sinaí. También podemos. Buah, chaval. Vale, vamos a dejar de financiar. Pero, ¿qué miércoles es esto? Tenemos la financiación que nos está costando un ojo de la cara. Pero, vamos a ver. Con solo una provincia. Bueno, me imagino que cuando construyamos el Sinaí nos darán la otra provincia. Muy bien. Muy rico. Vamos a incorporarlo. ¿Cuánto se tarda? Cinco años. Vale, muy bien. ¿Y cuánto tardaríamos en incorporar el otro? 21 años. Estamos 20 años ahí incorporándolo. No creo que merezca la pena. Eh... O sí. No lo sé. Bueno, chavales. Nos hemos hecho con... Con los dos canales. De momento, ¿no? Muy bien. ¿Y qué necesitamos para hacer el canal? Nunca los había hecho. Edificios especiales. Canal de Suez. Ostras, podemos empezar a construirlo. A ver, ¿qué nos dice? 100 de prestigio. Venga, sí, sí. Vamos a construirlo. Canal de Suez. Y por aquí... Edificios especiales. Canal de Panamá. Vamos a ponerlos prioridad absoluta. Me imagino que tardaremos un montón de tiempo, ¿no? Pues no, creo que... 98 semanas. Dos años. Pero creo que merecerá la pena. Bueno, voy a empezar a incorporar a Egipto también a Suez. Son 20 años lo que voy a tardar, pero bueno. Quizás merezca la pena. Bueno, y Panamá es un estado aislado. Eso lo tenemos que solucionar sí o sí. Construyendo un puerto. Antes que nada. Venga. Puerto. Y ese puerto va a tener una prioridad absoluta. Bueno, el capítulo de hoy va a ser cortito. Disculpad, chavales. Me tengo que ir ya. Bueno, bueno, bueno. Menos mal que hemos adquirido Panamá antes de que estallara esta guerra civil. A ver. Entre quien. Revuelta Campesina en Colombia y Nueva Granada. Uy, tenemos un par de eventos. Ahora es un hipopótamo. A ver si tenemos suerte. El ataque del hipopótamo. Bueno. Dos miembros de la expedición han muerto y se han perdido algunos víveres. Pero lo que no entiendo es por qué hacemos progresos. Si ha salido todo mal. En fin. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Chicos, con el coste de... ¿Veis que es tan positivo? Pero esto es trampa, ¿vale? He tenido que subir los impuestos, que es algo malo. Pero el coste del tema de Egipto, el coste de Panamá, etcétera, etcétera. No se está pasando factura. Entonces, bueno. Momentáneamente vamos a subir los impuestos. Pero no debe ser algo permanente. En el mercado está más o menos equilibrado. Lo único que nos falta es carbón. Tenemos algunos convoyes. Vamos. Uf. No se puede importar mucho, ¿eh? Vamos a darle más cañas a nuestras fábricas. Y por lo demás, todo bien, ¿vale? Sí que es verdad que el tema de los barcos. Nos pasamos haciendo astilleros. Nos sobran un poquito los barcos. Pero bueno, no hay problema con eso. Porque en un futuro, como haremos más flotas, pues ya está. Reponemos flotas. Ojo, los buques de guerra normales están caros. Pues ahora fabricaremos algún buque de guerra de eso que está caro. Poco más, señores. Ya pronto, en el próximo episodio, seguro que tenemos los canales hechos. Me ha gustado, me ha gustado. No ha habido guerra. Ha habido una expedición en la que al final el general arrogante saqueador y adicto al opio muere. Ojo, tío, menos 10 de prestigio. Me cago en ti general. Menos 10% de prestigio durante un montón de años. Esas son las malas noticias. Las buenas que son que nos hemos hecho con los dos canales. África la estábamos perdiendo, pero estamos ganando sitios estratégicos. Pues nada más, señores. Nos vemos el próximo día. Un gran saludo a todos. Hasta pronto.